El entusiasmo del viaje a Rusia para conseguir las vacunas contra el coronavirus va poco a poco disminuyendo, toda vez que el secretario de Salud en el estado, Manuel de la Ocavazos, dijo en su conferencia diaria que solo si recibe la invitación formal de los involucrados en la fabricación o venta, sabrá si viajará o no. En cuanto a la segunda pregunta del viaje a Rusia, les he comentado que requiere una invitación formal del gobierno de Rusia para acudir a ver si puedo conseguir vacunas de Sputnik V y sobre todo poner una empresa que fabrique vacunas en Nuevo León. Hasta no tener la invitación formal, les diré si acudo o no.